La Academia de Transferencia y Comercialización de Tecnología para las Américas se reúne con la finalidad de formar recursos humanos especializados para la región y desarrollan actividades en materia de transferencia y comercialización de tecnologías, especialmente en las áreas de propiedad intelectual, evaluación de tecnologías, modelos de negocios, emprendimiento, generación de empresas de base tecnológica, generación de prototipos, comercialización de tecnologías, gestión de fondos de innovación, fondos de inversión y capital de riesgo. El día de hoy, propiedad intelectual. Iniciamos. Amigos, ¿qué tal? Este es Tiempo de Ciencia y es un tiempo muy valioso, pues lo dedicaremos a hablar sobre un interesante proyecto que ha surgido en colaboración amplia con varias instituciones. La Academia de Transferencia y Comercialización de Tecnología para las Américas, hoy abre sus puertas y ignor para recibirla. Y en este espacio le hemos robado un poco de su agenda al doctor Alfredo Corrana, quien recibo con muchísimo gusto y agradeciendo lo valioso de su tiempo. Muy amable, muchas gracias. Es un marco grandísimo, amplio para poder abordar el tema, doctor. Las sociedades del conocimiento, particularmente en América Latina, están a tiro, es decir, ya, de alguna manera ingresamos a ellas. El problema es que todavía quedan algunos asuntos pendientes de agenda y uno de ellos, sin duda, es la protección a la propiedad intelectual. ¿Podrías darnos algún marco, un horizonte, por lo menos, de cómo va este asunto? Bien. Como usted lo ha dicho, usted habló de la sociedad del conocimiento y una sociedad del conocimiento definitivamente está sustentada en creaciones intelectuales. El mercado, el comercio de hoy y la vida diaria, cotidiana que todos llevamos, está vinculada directamente con derechos de propiedad intelectual. Me refiero a productos, a procesos y a servicios relacionados directamente con propiedad intelectual. Todo lo que nosotros veamos, toquemos o utilicemos en nuestro diario de vivir tiene relación directa con derechos de propiedad intelectual. Desde que nos despertamos hasta el momento en que nos acostamos y nos volvemos a despertar. Todo tiene relación con propiedad intelectual. Y claro, cada vez la innovación es mayor, el espiral tecnológico aumenta en forma vertiginosa y una de las razones por la que lo hace, tanto en el ámbito de la innovación como en el ámbito de la cultura, tiene que ver con un sistema legal a nivel mundial que motive y que incentive sobre todo a creadores e inventores a seguir haciendo lo que saben hacer. Los inventores, los centros de investigación básicamente lo que hacen es buscar nuevas soluciones técnicas a problemas técnicos determinados. Es decir, innovar y buscar esas soluciones. Si no tuvieran un sistema legal llamado propiedad intelectual, en específico patentes o modelos de utilidad o diseños industriales, si no existieran esas figuras jurídicas, es muy probable que todo el tiempo que hayan destinado para esa innovación y todo el dinero que hayan empleado en ello, no tenga ningún beneficio. Por lo tanto, dejarían de innovar. No termine en el mercado. Exactamente. Ahora, doctor, voy a interrumpir, perdón. Este marco regulatorio que cada país tiene con sus características presenta un reto cuando hablamos de América Latina, porque hay diferencias notables, notorias, incluso en los modelos económicos que nos abordan. Platíqueme un poco. Bien, es muy importante lo que ha dicho usted. Es muy importante lo que ha dicho usted porque los sistemas de propiedad intelectual, básicamente estas estructuras jurídicas que van a motivar a innovar o crear, es decir, general cultura, deben ser en cierta manera, y si cabe el término, hechas a la medida. Hay una estructura jurídica mundial que son, digamos, los estándares mínimos que cada país miembro, al menos de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, debe proteger a estos derechos. Ese es el piso mínimo de derechos. Y desde allí los países tienen que decidir y definir cuál es su sistema de propiedad intelectual, claro, hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, hay una estructura básica y general para todos los países, menos adelantados, países en desarrollo y países desarrollados. Pero esta estructura tiene ciertos mecanismos, ciertas flexibilidades que en determinada manera permiten, sobre todo a los países menos adelantados y a los países en desarrollo, digamos que hacerse su traje a la medida. Aquí hay un proceso, perdónenme, me interrumpo, es apasionante el tema. Digamos, ¿hay un trasfondo de obviedad que permite la armonización de toda esa legislación? Sí. Bueno, básicamente el trasfondo es el interés económico. El interés económico que estos derechos, o si se quiere, los productos y procesos y servicios que estos derechos cuidan o que estos derechos representan. Es el trasfondo. El trasfondo es un trasfondo definitivamente económico. Y tiene que ser así. El trasfondo es económico porque estos sistemas de proveedad intelectual están detrás de industrias y empresas muy, muy, muy importantes. Que están hoy moviendo el mercado mundial y sobre todo que generan la mayor parte de mano de obra a nivel mundial. Piense usted que las industrias del entretenimiento, por ejemplo, en países como Estados Unidos, representan el segundo ingreso al fisco. Es decir, la industria del software, la industria del cine, Hollywood, la industria de la música, es la que ocupa el segundo lugar en la contribución al ingreso nacional. Solo superada por la industria de la salud. Es decir, protegida a través de las patentes. Es decir, estos derechos de proveedad intelectual están, probablemente uno de los países más poderosos económicamente hablando, están detrás de las dos empresas o de las dos industrias o de los sectores más importantes. Entonces, claro, frente a eso, y usted vaya a Europa y va a haber una especie de relación reflejo o espejo, si se quiere, en cada uno de nuestros países. Es decir, estos derechos están alrededor o representan o son el sustento de innumerables industrias y empresas que hoy por hoy son las más importantes a nivel económico. Entonces, hay que pensar que estos sistemas mundiales de protección lo que están es tratando de cuidar, básicamente, y poniéndolos desde la óptica de los países en desarrollo, la mano de obra y el comercio mundial. Ahora, en este marco, América Latina. Quiero pensar que estamos tratando de llegar al mismo nivel de entendimiento, de colaboración a través de estas plataformas como la propia Academia de las Américas que nos va enseñando cómo entrar con el grande sin salir en desventaja. Estamos muy rezagados. Sí, estamos rezagados en muchos aspectos. Yo diría que en el aspecto jurídico menos que en el de la innovación o en el de la generación de nueva tecnología, por decirlo de alguna manera. Los países en desarrollo tienen recursos, tienen recursos para invertir en investigación y desarrollo y esa es la forma en que, primero, los gobiernos han dado un impulso importante a determinados centros de investigación y empresas a que empiecen a desarrollar nueva tecnología. Pero el sector privado es ahora quien más invierte en estas empresas de investigación y desarrollo. Esas propias empresas autoinvierten en investigación para ofrecer nuevos productos y nuevas soluciones técnicas. Entonces, sí, estamos rezagados con respecto a eso. Pero lo importante es que sabemos cuál es el camino. Hay que irlo siguiendo paso a paso. Yo creo que todos los países de América Latina están conscientes de qué es lo que se debe hacer y hacia dónde se debe apuntar. Entonces, claro, la idea es que utilicemos estos sistemas de propiedad intelectual, que nos hagamos un traje a la medida, un traje a la medida para que, evidentemente, podamos obtener todos los beneficios que ya vemos que en los países desarrollados se los está obteniendo. Estos trajes a la medida ya están viendo, o se están viendo ya los resultados de implementar sistemas de propiedad intelectual en países menos adelantados de países en desarrollo. Le pongo un ejemplo. El 12% del PIB en México está dado por las industrias del entretenimiento. Entonces, esa es una cifra sumamente importante. Muy atractiva además, como camino, ¿no? Exactamente. Fíjese usted que la industria del entretenimiento, las industrias culturales en Colombia, representan más al ingreso nacional que la industria y el comercio del café. Algo que uno no podría creer. No lo podrías creer, claro. Claro, Betty Lafea 1, Juan Valdés 0. Entonces, uno dice, ¿qué pasó? Entonces, sí, estamos por buen camino. Bueno, probablemente en el ámbito cultural no tengamos ninguna diferencia en cuanto a lo que es producción creativa con un país desarrollado. Pero en el ámbito de la investigación dirigida hacia el desarrollo tecnológico y científico, ahí sí. Y claro, es un tema de recursos económicos también. Los países desarrollados tienen recursos para investigación y desarrollo. Nosotros, los países en desarrollo, los menos adelantados, probablemente desplazamos lo importante, que es justamente la innovación y la investigación, por lo urgente. Entonces, tendría que ver con un enfoque, ¿no? Con una reorientación. Y creo que México lo está tratando de hacer. Yo creo que sí. ¿Y cómo? México, por supuesto que sí. Yo creo que México es uno de los países que más clara tiene la película. Así lo decimos en mi país. No sé si aquí se utiliza ese término. No, sí, sí, clarísimo. Doctor, pienso ahora mismo en que cada semana nosotros entrevistamos a un investigador de un centro público. Me encuentro con ideas verdaderamente, ideas y hallazgos verdaderamente contundentes. Y cada semana forman 54 temas en el año en los que yo digo, está incidiendo la ciencia. Claro. ¿Por qué no somos más ricos? Es un proceso largo. Es un proceso largo. Esto les ha tomado muchos años a los países desarrollados. Y es también toda una estructura de, no solo de innovación, sino de comercialización, de marketing, de publicidad y de venta, ¿no? Hay productos tecnológicos que en el mercado son muy exitosos. Y hay otros que pueden tener una tecnología verdaderamente importante y que en el mercado no son productos exitosos. Entonces, aparte de innovar, aparte de crear, hay que saber hacia dónde estamos apuntando. Es decir, vamos a crear un producto tecnológico nuevo, vamos a buscar una solución técnica específica. Pero tratemos también de que esa solución técnica y de que esa innovación tenga un éxito en el mercado. Entonces, ahí sí vamos a poder ser más ricos. Y ojo, hay mucha tecnología que con un buen marketing, con buena publicidad, son éxitos de mercado. Son éxitos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza los Nespresso, estas cápsulas de café. Claro, que suena ahorita el furor, ¿no? ¿Qué tanta tecnología hay detrás de eso? Algo, algo. Hay una patente, o hay algunas patentes que protegen esas cápsulas que, por cierto, ya vencieron. Y de hecho, ahora se ven muchas más en el mercado, muchas más cápsulas. Pero, ¿qué tanta tecnología puede haber detrás de eso? George Clooney, ¿no? Bueno, la tecnología se llama George Clooney. Exactamente. Entonces, aparte de que hay un proceso investigativo, aparte de que hay un nuevo producto en el mercado que se diferencia de la competencia, hay una buena campaña de publicidad y marketing que es importantísima. Un buen vendedor. Bueno, yo creo que el ver cómo se está desarrollando un tema en particular en distintos países, digamos que con similitudes sociales, culturales y económicas, siempre va a ser bien, siempre va a ser bien ver buenas experiencias o las mejores experiencias de otros países para poder emularlas y seguirlas o para poder mejorarlas es indispensable. Entonces, foros como este son foros absolutamente necesarios. Una suerte para México y para La Paz y para el centro tenerlo aquí, porque realmente viene gente de muchos lugares, de muchos países, y hay además entre los instructores gente con mucha experiencia y que tiene una visión del tema a nivel mundial y eso hace que solamente puedan obtenerse resultados positivos de foros como este. Al margen, doctor, de que México está empujando que la inversión del PIB aumente en materia de ciencia y tecnología y ha hecho esfuerzos enormes, ¿no cree usted que aparte de aumentar el dinero tendremos que aumentar nuestra atención en algunos otros rubros? Sí, 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 como le decía hace un momento, hay que saber hacia dónde se apunta, porque puede haber mucha inversión o si se quiere, cada vez haya más inversión en relación al PIB para un país en desarrollo, pero hay que saber hacia dónde vamos, a qué apuntamos precisamente. Entonces, podemos estar innovando en sectores como acuacultura, que está muy bien, pero probablemente ese no sea el mercado que requiere el país. Exacto. Entonces, tal vez si se van por un sector de biotecnología distinto que tenga que ver con agave, por ejemplo, porque ustedes son quienes manejan ese recurso biológico y genético, pues por ahí tal vez sea la cosa. Entonces, hay que saber dónde está el éxito comercial de una determinada tecnología, porque llegar a la tecnología, sí, ya sabemos cómo. El Estado tiene que intervenir con recursos, la empresa privada tiene que intervenir con recursos, tenemos que preparar el recurso humano también, aparte de económico, etc. Ya sabemos un poco cómo son los peldaños, cómo son las escaleras que hay que ir subiendo. Pero llegar a obtener una determinada tecnología es una primera etapa. Ahora vendámosla y además generemos riqueza para quienes, en primer lugar, para quienes trabajaron en ello y, segundo, para el país. Y esta parte es muy importante, independientemente del modelo económico, de la asepsia que a veces se tiene desde la academia en estos temas. Platíqueme, ¿cómo ve a México frente a otros países? ¿Hay algún país que, dijéramos, tendríamos que decir, sigan a ese? Bueno, mire, que en materia de innovación tecnológica, en materia de innovación tecnológica en América Latina, para ir un poco a los vecinos, Chile está haciendo buenos esfuerzos, Chile tiene, digamos que una política de innovación tecnológica muy seria y que ha venido trabajando ya hace muchos años, ha intervenido el gobierno y ha intervenido la empresa privada. Es interesante lo que se está haciendo allí. Brasil, la misma historia también, aunque yo digo que va detrás, yo pensaría que va detrás de Chile. Yo creo que México está entre los primeros países en América Latina, tal vez a la par de lo que esté haciendo Chile. No quisiera hacer una comparación con países desarrollados porque realmente llevan ya unos cuantos años más adelante que nosotros. Pero yo creo que más bien, dentro del contexto que es América Latina, México tiene una distancia del resto. Claro, si hay un país en materia de innovación al que habría que seguir, es Estados Unidos, ya saliéndonos del contexto social, cultural, político, económico. Es Estados Unidos. Alemania también, Japón, sí. Corea también está haciendo esfuerzos importantes, ¿verdad? Subió varios escalones. Singapur. Uno ve que han hecho cosas en poco tiempo. En poco tiempo, lo estoy hablando de década y media, ¿no? Porque eso es poco tiempo en materia de innovación. Sí, claro, históricamente. Pero yo creo que de lo que puedo ver, no soy un conocedor de la política de innovación de México, pero yo creo que lo que se puede apreciar hacia América Latina, México, es uno de los referentes. Doctor Alfredo Corral, yo podría estar platicando con usted otro buen rato, escuchando. Pues yo, y yo también, créanme. Le agradezco mucho su tiempo, pero sé que la agenda aprieta ahí arriba y si de veras queremos cambiar este país, hay que apurar los tiempos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A usted. A usted, por favor, quédese con nosotros. Todavía este reloj le quedan muchos minutos en el tiempo, que es el tiempo largo de la ciencia. ¡Gracias!